de nuevo en escena Pamplona Rock Festival dos mil diecisiete iniciamos actividades este año con el clínic de guitarra presentando al master rock santandereano Alfonso Agámez viernes diecinueve de mayo auditorio Jorge Gaitán de la casona de Unipamplona de dos a seis de la tarde además taller de batería con Brian Silva entrada libre organiza fundación herencia y arte bienestar universitario evento apoyado por el ministerio de cultura en su programa nacional de concertación cultural Pamplona Rock Festival el rock vive